Hola, ¿qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a toda la gente que nos ve por acá, por Capital 21. Llegó el momento de nuestro cálculo de la semana y esta vez es un poco distinto, si se fijan, incluso no estoy en donde siempre suelo estar. Estoy a punto de lanzarme al aeropuerto de la Ciudad de México porque me voy para las playas de la Riviera Maya, donde voy a estar cubriendo los premios Platino, unos premios que siempre se entregan a lo mejor del cine iberoamericano. Ya llevan varias ediciones, esta vez tocó viajar a la Riviera Maya, pero bueno, hemos llegado a ir a Madrid también a celebrarlos y hay bastante talento mexicano dentro de las películas. Además de que, digo, más allá del talento mexicano con el cual tenemos contacto constantemente, el talento iberoamericano, películas como La Sociedad de la Nieve y muchas más están por ahí dentro de las nominadas y pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Tuvimos la oportunidad previo a lanzarnos a platicar con los mexicanos y la mexicana Diego Calva, Eric Kaiser y Eréndira Ibarra y vamos a escuchar qué es lo que me dijeron los tres precisamente sobre la necesidad de tener un premio como los premios Platino que se ha ido fortaleciendo, que ha ido mostrando músculo y que de alguna forma ese músculo lo utiliza para levantar y poner muy en alto el cine de nuestra región. Vamos a escucharlos. Wow, pues yo creo que lo más importante de los premios Platino es justo eso, que genera como comunidad, es un lugar donde como con mucho encuentro, donde se abren muchas puertas y pues nada, feliz de seguir participando con ellos y de seguir creciendo el cine iberoamericano. Me parece que la mayor importancia es que hoy los premios Platino son el claro ejemplo de cómo se ha logrado hacer industria, de cómo haciendo equipo no solamente hacemos más, sino también podemos producir con una mejor calidad y hermanarnos para crecer, para ser mejores. Así que, pues nada, creo que es eso. A mí me emociona mucho los premios Platino. Creo que cada vez necesitamos más razones para juntarnos, para escucharnos, para vernos, para saber qué está sucediendo y qué estamos haciendo. El español es el cuarto idioma más hablado en el mundo y somos una industria enorme que ha sido atravesada por fronteras. Si logramos agarrar esas fronteras y volverlas puentes y empezar a contar nuestras historias y no que los extranjeros lleguen y cuenten las historias sobre nosotres, vamos a poder ser mucho más potentes y vamos a poder realmente agarrar la rienda de nuestras historias y salir al mundo y que la gente vea que lo que hacemos en Latinoamérica y en España vale muchísimo la pena y se terminen de enamorar y que nosotras terminemos de construir una industria cada vez más fuerte. Pues ahí los tienes, Fer, los premios Platino a lo mejor del cine iberoamericano se llevan a cabo este fin de semana y obviamente será la próxima semana que yo les cuente un poco más de qué es lo que pudimos platicar por allá. Vamos a tener entrevistas con Pablo Larraín, por ejemplo, uno de mis directores favoritos que está nominado por la película El Conde, que si no la han visto, esta historia en la que Pinochet es un vampiro, esto, créanme que vale muchísimo la pena, como lo dije, va a estar también Juan Antonio Bayona, Carmen, Maura, Alex de la Iglesia y un montón de personajes de todo el planeta de habla hispana con los cuales vamos, espero, a tener la oportunidad de hablar y contarles a ustedes qué es lo que nos dijeron y hacia dónde es que se dirige el rumbo de nuestro cine hablado en español. Así que corro porque ya tengo que tomar un vuelo y yo los veo la próxima semana. Me encuentran en redes como arroba gones, G-O-N-Y-Z.